¡Gracias! 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 Se divisa el falso paraíso y el nervio al flor de piel Hay quien se lanza desesperado, nadie le volverá a ver Hay quien a la costa llega, pero alguien les espera Todo ha sido una estafa, un engaño, sucia trampa Sus cantos se la brilla, va toda esa gente que viene Saltando al negro estrecho, a pesar de la muerte Pero cruzando a contratiempo, guarde, viento y marea Hacia su duro incierto, pero que es lo que le queda Hola, hola, estoy bien, muchos compañeros murieron en ahogados Otros juegos corregidos por la bolsa de fronteras Yo tuve suerte, trabajo en el campo No es un gran sueldo, pero voy tirando Cuando ahorre lo necesario, volveré a comer un padre Aún no tengo los papeles, pero conozco a gente Les quiero, hasta mañana Buscándose la brilla, saltando al negro estrecho Buscándose la brilla, va toda esa gente que viene Saltando al negro estrecho, a pesar de la aguacero Buscándose la brilla, va toda esa gente que viene Hacia su duro incierto, pero que es lo que le queda Pero que es lo que nos queda Buscándose la brilla, va toda esa gente que viene